La búsqueda del escarabicho. Vale, vamos a ver. ¿Cómo se llamaba? En modo escarabajos. Beetlejuice Collection. Tengo yo aquí la guía, si quieres. No tengo ninguna. Vale. Pues te guío yo. Estás en el mapa, ya es. Estoy, sí. Vale, pues espera, que voy con un teleport amigo, que no sé por qué entre con el guerra. Vale, voy a invitar, anda, que te acabo de rechar. Ah, guay. Un muro de estos que se rompe con escarabajo. ¿Por qué hay portales permanentes en el mapa este? ¿Portales permanentes? Sí, de EVE, ¿no? No sé. No me digas que te han enviado para ayudar. Pues sí. Vale, ¿dónde estás? No era que te ibas a teleportar. Sí, pero me teleporté, pero ya no estás aquí. Es una persona montada super escarabajo. Bueno, una persona. Un chat. No, no veo personas montadas en nada. Ah, vale. Es porque está el evento. ¿Qué evento? El meta evento. Te va a hacer falta para el segundo o tercero. No, no sé. No. No sé. Lo voy a hacer. Mal esa forma. Estas exactamente en la... ¿En serio? Ah, vale, ya te has vuelto a mover bien, señorín. Estaba yendo hacia ti. ¿Dónde estás? Que ya... Aquí. Bueno, empezamos. Empezamos por aquí atrás. Puedes coger el grifo, si quieres. Te atragantarás algún día y te acordarás de mí. Espera, que cojo el raptor, pero es a la mayor velocidad. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y por aquí detrás de esta roca debes de tener un rollo oculto. Por aquí. Nosos niños no han comido en días. ¿Lo ves? No digas a nadie. Gracias al dominio de los... Exaltados. Vale. Entonces ahora venimos por aquí. Por aquí debes de tener otro. Eh... ¿Qué? No llego. Te dieron cabra al menos. Me dieron... Como yo. Ya por pronto. Me dieron cabra al menos. Dos orinas fundidas de energía, ley. Eh... Por aquí. Tiene que haber uno. No lo pateo. Justo aquí, en el agüita. Vale, no Perdón Ven por aquí Está en la estatua de Yoko Aquí, si no recuerdo mal Sí, ya lo veo Vale, entonces tenemos el 4 y el 6 Ahora vamos al número 5 Correcto Espérate, tengo aquí un punto de misión de historia ¡Hostia, Lino! No 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 A No 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 O I теперь Tienes que coger una antorcha arriba de la hoguera y quemar nada esto. ¡Boquetadio! Bueno, no son todas las que damos. La estoy fijando. ¡Un evento! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si, jajajaja. ¡Aguanta! ¡Suscríbete! Bueno, parece que ya está. Espera que ahora ya lo completo yo. ¡Suscríbete! 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 todos los que son. No, vale. No te lleno la barra. No. Es que me falta poquito para completar el corazón. Sí, a mí, a mí. Hay que un día dejarlo completado. Sí. Que es karma. He tenido 300.000 de karma. Este tío se va a ir. Fij. ¡Ahá! ¡Ahí se va! ¡La hunt empieza! ¡Vamos a seguirlo, comandante! Parece que hemos perdido el camino. El tracker puede encontrarlo de nuevo. Pero va a necesitar un tiempo para calibrar. Mi dispositivo va a atraer todos los animales. Tendrán quedarse al trabajo. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Comandante, comandante. Oh, madre. Un final morto. Espera, mira. ¿Ves? ¿Esos cretines pensaban que podían deslizar uno por mí? No, 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 no. Vosotros tienen una pinta de ilusión. ¿Y eso la he...? ¡Uy! ...aplicadamente. Bueno, alfa, Profits. ¿Te dio algo? Es que la inscrita. Ah si, eso es el token de este mapa. Vale, aquí está todo ya. Es el token del mapa. Ahí se puede depositar, perfecto. Vale. ¿Qué hago? ¿Vuelvo para allí a completar el corazón o lo dejo para más tarde? Bueno, completo el corazón. Vale. Que esto era... Ah, vale. Más mal por ahí, eh. ¿Mal? Sí, es a la derecha. ¿Por qué? ¿Vale, que nadie queda así? Ah, sí. ¡Ajul! ¡Vale, como la locura del corazón! ¡Ajul! ¡No te caras curiosidad! Si matas raptas y te dan carne, si le llevas el carnicero que está al lado del corazón y ya lo completas en nada. Si, es que tampoco vi raptas. ¿Raptas? ¿Las normales? Ratas, ratas normales, las blancas. Ay, Dios, que textura. Aquí tienes una, mira. Bueno, mira, es donde estaba. Desapareció. Pero ahí te acabas de saltar una. ¿Te dio carne? Sí, sí. Vale, pues ahora vente aquí. ¿Dónde está el señor? Aquí. ¿Con el grifo eso no te ha pasado? Mira. Aquí, a este señor. Comen ratas. Pues sí. No, me subió una mierda. ¿Listo? No, no listo, no. Bueno, pues ahora vamos a por el 5. Dije no, eh. Ah, no te lo completaste aún. No. ¿Ah qué? Eh, eh. ¿Tenés un gris? ¿Cómo se hace mañana? ¿Mañana? ¿Mañana, verdad, papá? Entonces me traigo el coche de línea, de mí. No se me vas a correr en la otra, porque te lo estrena No se me va a ser demasiado Rata ¿Listo? Rata, rata ¿Pero como que obstruido? Concha Mosquito, mosquito, rata Rata, rata, rata Hay uno aquí ¿Pero como que obstruido? Aquí tienes otra rata Bueno, aquí hay dos Yo creo que ya con las que mete ahora Ahí estamos Este fula no... Ah, no vende Vende a esta Pues mira que majo el perrete Se llenó tanto Corgantes, que no entiendo muy bien que tienen tempatias Corrección Y herramientas Pues mira, me voy a pillar unos pocas Carme Carme Vamos a matar Vamos a carpar Vale Llego 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 Vale Ahora Por aquí Hay que cruzar todo el lago No 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 Ah Si no recuerdo mal Después de este islote Y nos vamos a ver Pero, ya que estamos, podían darme... ¿Dónde vas? A este. Estaba desbloqueando un mapa. Vale, entonces es este, y ahora por aquí hay dos juntitos. Tenemos del 3 al 6. Ahora... Aquí. A ver, a ver, aquí. Tiene que haber dos juntas. Si no recuerdo mal, déjalo mirar. Este hay dos. Vale, tiene que haber uno aquí. Lo veo. ¿Lo ves? Sí. Y otro aquí. Correcto. Check. ¿Lo tienes? Te faltan los 4 últimos. No, te faltan 3. El 4 es ir a dárselo. Ah, vale. Vale, pues vente por aquí. Este, si no recuerdo mal, está en medio del desierto. Por aquí. En algún sitio de estos. ¿Lo ves? No, no lo veo. Claro que me están pegando. No, 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 no. No, no. Ahora sí volvemos. Vale, ese lo tienes, ¿no? Vale. Un segundo. Vale. Listo. Faltan dos entonces. Sí. Vale, faltan dos, entonces ahora bajamos hacia aquí. ¿Quieres hacer el evento? Bueno, hay que defender esto. ¿Vienen todos de ese lado? ¿Puedes eso, pared? Ahí sí. ¡Arma! Vale. Entonces, tiene que haber un pirulí por aquí. Ok, si no recuerdo mal. Esto es el TP. Está por aquí. Aquí. Por aquí. ¿Puede ser? De momento. Sí, mira, ya lo veo. Y hay lino. Lino. Ah, y ahora es fácil. El último que queda está detrás de unas rocas. Por aquí. 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 Y este, si os recuerdo mal, está justo aquí. Vale, pues ahora como ya tienes toda la colección, hay que ir aquí y vete a hablar con el colega de timing. Y ahora te desbloquea la segunda colección. Cuando te desbloquea la segunda colección, aviso.